¡Gaby! ¡Vamos, Lechuga! ¡Vamos, Juan Miguel! ¡Vamos, Don Alago! ¡Vamos, Don Alago! ¡Gracias, Juanjo! ¡Gracias! 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 ¡Cero! ¡Rosso! ¡Gracias! ¡Charlie! hola jose como estamos le hablé con el valentín hace un ratito y le avisé que no le iba a firmar la intermedia porque se me moja toda la cámara, todas las huevas, pero si voy a la primera diríamos para no matar la cámara dos horas ahí bajo el agua pero a la primera voy, ya en un ratito voy ok, está, está no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. Gracias. 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 Gracias.